Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo video de la Academia Diamond Traders. En este corto video quiero mostrarte cómo vas a poder crearte tu cuenta bancaria en Payoneer, ya que Payoneer es un banco ubicado en Estados Unidos en el cual nosotros podemos crear nuestra cuenta y poder retirar todo el dinero que vamos a ganar por internet en cualquier parte del mundo, ya que este banco, esta plataforma de pagos llamada Payoneer nos envía una tarjeta a casa una vez que nosotros superamos los 30 dólares de ganancia y con esa tarjeta podemos retirar todo el dinero en cualquier parte del mundo, ¿ok? Para lo cual lo único que tenemos que hacer es pinchar en el botón donde dice Sync App Earn 25 dólares, o sea, pinchamos en este botón y automáticamente vamos a proceder a crearnos una cuenta en Payoneer. Lo primero que tenemos que rellenar son los siguientes datos. Seleccionamos cuenta individual, tenemos que poner nuestros nombres, para lo cual voy a poner los siguientes nombres. En la parte donde dice Last Name obviamente ponemos nuestros apellidos. En la parte donde dice Email Address ponemos la dirección de correo electrónico con la cual nos vamos a registrar. En la parte inferior volvemos a introducir nuestro correo electrónico y donde dice los datos de nuestro cumpleaños obviamente seleccionamos el año de nuestro cumpleaños, seleccionamos el mes que en este caso sería marzo y seleccionamos el día. Una vez rellenado todos estos datos que son básicos correctamente vamos a pinchar en el botón de Next. Lo primero que tenemos que hacer todos nosotros es rellenar los datos de nuestra casa, o sea, la dirección de nuestra casa. Estos datos son muy importantes ya que si tú no pones la dirección de tu casa correcta no te va a llegar la tarjeta Payoneer a tu casa. Así que es muy importante que tú pongas los datos 100% correctos. Luego tenemos que poner City que es la ciudad donde tú estás viviendo actualmente y luego tienes que poner el código postal de esa ciudad. Una vez puestos todos estos datos correctamente vamos a seleccionar nuestro número de celular. Simplemente vamos a poner nuestro número de celular en esta opción y listo. Eso sería todo lo que tú tenemos en el botón de Next. Para continuar lo único que tienes que hacer es introducir una contraseña de tu cuenta en Payoneer para lo cual yo voy a poner la siguiente contraseña donde dice repetir la contraseña. Obviamente repetimos la contraseña y donde dice Security Question vamos a poner una pregunta de seguridad. Yo les recomiendo que seleccionen la que a ustedes más les guste. Un ejemplo yo voy a seleccionar cuál fue el nombre de tu primera mascota. Voy a pinchar aquí la respuesta y eso sería todo. Lo siguiente que tenemos que hacer es el país de residencia que ya viene seleccionado por defecto y aquí nos dice el National ID. O sea tenemos que poner nuestro documento de identidad ya sea licencia de conducir o pasaporte. En este caso yo selecciono documento de identidad y en la parte del costado pongo los números de nuestro documento. Una vez que terminamos de rellenar estos datos pinchamos en el botón de Next y en esta última opción lo único que tienen que hacer es colocar los datos de su cuenta bancaria. Para lo cual lo único que tienen que hacer es ingresar a su banco de ustedes ya sea al banco que ustedes estén utilizando, si es en Perú, BCP, Interbank, simplemente ingresar a la banca por internet y obtener los datos de su cuenta bancaria. Primero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que seleccionar aquí el país donde nosotros estamos viviendo que ya si viene seleccionado por defecto. La moneda que también viene seleccionado por defecto y aquí nos dice el nombre del banco. Aquí podemos seleccionar todos los nombres y están todos los bancos de todos los países. Un ejemplo aquí tenemos en Perú el Banco Azteca del Perú, el Banco del Comercio, Banco de Crédito, Banco de la Nación, Banco Falabella, Banco Financiero y absolutamente todos los bancos que están disponibles en Perú. Para lo cual yo voy a seleccionar Banco de Crédito del Perú porque es el banco en el cual tengo esta cuenta bancaria. En la parte donde dice Account Name simplemente tenemos que poner nuestros nombres completos o el nombre del titular de la cuenta bancaria. Donde dice Account Number tenemos que poner el código de cuenta interbancario. Bien claro lo dice en esta opción. Así que simplemente tenemos que dirigirnos a nuestra cuenta del banco y vamos a dirigir a nuestra cuenta. Vamos a dirigirnos a nuestra cuenta. En este caso yo voy a dirigirme a mi cuenta de ahorro en soles del banco Interbank y aquí tenemos este código que dice CCI que obviamente todas las cuentas de todos los bancos del mundo lo tienen que es el código de cuenta interbancario. Simplemente deben conseguir este código dentro de su back office, de su banco obviamente de todos ustedes. Vamos a pinchar en copiar, un clic derecho y copiar. Nos dirigimos nuevamente a Payoneer y aquí tenemos que pegar estos 20 dígitos que son nuestro código de cuenta interbancario. Una vez hecho eso simplemente en la parte inferior tenemos que poner nuestro documento de identidad, carnet de extranjería, pasaporte, RUC o lo que sea. Así que simplemente voy a poner el código de mi DNI y por último tenemos que seleccionar el tipo de cuenta. ¿Qué tipo de cuenta nosotros estamos asociando? En este caso es una cuenta de ahorros, saving. Pinchamos aquí y aceptas los términos y condiciones y la política de privacidad. Una vez rellenados estos datos que como habrán podido ver son datos muy sencillos de poder rellenar. Simplemente vamos a pinchar en el botón de submit y ya tendrías creada tu cuenta en Payoneer y listo. Eso sería todo lo que tú tienes que hacer. Como pueden ver estamos en el segundo paso. Ya hemos completado los datos del registro y eso sería todo lo que tú tienes que hacer. Ahora lo único que tienes que hacer es esperar de dos a tres días a que te verifiquen la cuenta y te envíen un mensaje de confirmación a tu correo electrónico para poder continuar con el proceso de creación de nuestra cuenta en Payoneer. Así que yo vuelvo en uno, dos o tres días y continuamos con este proceso de creación de la cuenta. Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ya pasaron exactamente tres días desde que mandé a crear y a solicitar mi cuenta en Payoneer y ya me mandaron el correo de confirmación que dice que tu cuenta ha sido aprobada. Por lo cual a ustedes les debe llegar de la misma manera. Les debe llegar un mensaje con el siguiente contenido donde dice querido obviamente su nombre de todos ustedes. Nosotros estamos muy felices de poder avisarte que tu cuenta ha sido aprobada y tu aplicación para Payoneer ya está creada. Realmente estás listo para comenzar. Lo que tienes que hacer es ingresar, pinchar en este botón que dice Sync In con el correo electrónico que tú te has registrado para poder crearte tu cuenta en Payoneer. Así que simplemente pinchamos en Sync In y automáticamente nos va a redirigir a la cuenta de Payoneer donde lo único que nosotros vamos a tener que hacer obviamente es iniciar sesión con el correo y la contraseña que nosotros hemos elegido al momento de crearnos nuestra cuenta en Payoneer. Pinchamos en el botón de Sync In y automáticamente vamos a iniciar sesión por primera vez en Payoneer. Para lo cual nos van a pedir dos preguntas de seguridad que nosotros tenemos que completar. La primera pregunta de seguridad es la siguiente. Vamos a seleccionar y tenemos que seleccionar una pregunta de seguridad por si se nos olvida la contraseña o si pasa algo. Yo voy a seleccionar cuál fue el primer modelo de carro. Pinchamos aquí y aquí en esta parte vamos a poner la respuesta. En la pregunta de seguridad 2 de igual manera vamos a elegir otra pregunta. Vamos a elegir cuál fue el apellido de tu primer profesor de grado o algo así. Pinchamos aquí y ponemos el nombre. Una vez que tenemos rellenadas estas dos preguntas de seguridad vamos a pinchar en el botón de Submit. Y listo. Eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder completar tu cuenta. Y como puedes ver en pantalla ya tienes la cuenta de Payoneer 100% creada. Ahora sí ya tú puedes recibir todo el dinero que vas a generar con el sistema MoneyCash7.com o con cualquier otro método directamente a tu cuenta de Payoneer. O vas a poder también retirar todas las ganancias que tú tengas directamente de tu cuenta de Payoneer y de esta manera poder generar ingresos constantes para poder ganar dinero por internet. Ahora lo que quiero comentarte es que actualmente no está disponible que tú puedas solicitar una tarjeta. Si tú quieres hacerlo lo que tienes que hacer es pinchar en el botón donde dice Order Card. Si pinchas en este botón te va a salir el siguiente error o el siguiente aviso que dice que tú necesitas recibir un depósito mínimo de 30 dólares o un movimiento de dinero de 30 dólares en tu cuenta para que te envíen la tarjeta gratis. Quiero que quede bien en claro algo que la tarjeta no te va a costar 30 dólares. Simplemente tú tienes que tener un movimiento de dinero de 30 dólares en tu cuenta de Payoneer para que te envíen la tarjeta directamente a tu casa. Esta opción es opcional ya que en el próximo video les enseñaré cómo poder asociar una cuenta bancaria de cualquier parte del mundo directamente a Payoneer para poder retirar tus ingresos de Payoneer a tu cuenta bancaria. Esta opción de tener la tarjeta es opcional sobre todo para las personas que quieran tener su dinero al instante porque con tu tarjeta tú puedes ir a cualquier cajero Visa Mastercard o en cualquier establecimiento Mastercard del mundo y poder retirar todo tu dinero o comprar o utilizar o hacer lo que tú quieras en cualquier parte del mundo. Así que en pocas palabras lo único que tú tendrías que hacer sería recibir más de 30 dólares de balance en tu cuenta y ya podrías ordenar la tarjeta completamente gratis que te llega en un mes. Lo único que tienes que hacer es pinchar en Ordercard y aquí tienes la dirección de tu casa para que tú puedas ordenar tu tarjeta. La siguiente posibilidad para que todos ustedes puedan ordenar su tarjeta es hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la página web moneycash7.com y aquí en la sección de membresías tenemos la tarjeta Mastercard personalizada. Lo que puedes hacer tú si quieres solicitar la tarjeta lo más antes posible e incluso solicitar el envío rápido es comprar la tarjeta Mastercard personalizada que tiene un valor de 59 dólares con todas las comisiones que te cobra PayPal. Lo que tú haces al comprarte la tarjeta Payoneer Mastercard personalizada es enviar estos 59 dólares a la cuenta central de moneycash7.com y de aquí se te va a enviar 50 dólares directamente a tu cuenta de Payoneer. Con estos 50 dólares tú estos 50 dólares lo vas a poder utilizar, lo vas a poder retirar, puedes simplemente ordenar el envío de 30 dólares o si tú deseas puedes también obtener el envío rápido, pero el envío rápido sí te cobrarían 40 dólares de Payoneer y si tú eliges el envío rápido te llegaría en 7 días hábiles la tarjeta. Así que tú decides, tú puedes comprar la tarjeta Payoneer Mastercard por 59 dólares, a tu cuenta de Payoneer se te va a enviar esos 50 dólares y tú decides qué hacer con ese dinero. Si deseas simplemente ordenas el envío normal que no te va a cobrar absolutamente nada, te lo van a enviar gratis a casa en un mes aproximadamente y tú puedes disponer de esos 50 dólares en tu cuenta de Payoneer. La segunda opción es solicitar el envío rápido para lo cual tendrías que enviar un ticket a soporte en la parte donde dice Help, Support Center, seleccionas tarjeta y simplemente señalas que tú quieres obtener el envío rápido, para lo cual te van a enviar la tarjeta en un lapso de una semana, pero eso sí cuesta 40 dólares. O la tercera opción simplemente es recibir más de 30 dólares en pagos con nuestro sistema y de esa manera ya podrías solicitar tu tarjeta sin necesidad de hacer el método que te he enseñado. Así que eso sería todo por este video, ya saben cómo poder crearse una cuenta Payoneer desde cero, también ya saben cómo poder verificarla, cómo poder poner las preguntas de seguridad y sobre todo cómo tú vas a poder ordenar tu tarjeta para que te lleve a casa. Así que eso sería todo por este video, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y hasta la próxima.